Ok, bienvenidísimos en todos a una epiquísima batalla entre Pejeto contra Gogeta Una gran colaboración que tantísimos esperabais entre doble cero junto a Iván Held Music Empieza Gogeta, en este planeta sin duda soy yo el que te va a vencer No me calientes que rompo dientes, nunca jamás me podrás detener Así que eres grande pero principiante, no compara en nuestro nivel Porque tengo unos segundos pero con esto de fondo juro que te quedarás hecho una mierda Dame unos segundos porque te juro que te faltará el aliento No vales nada, con el potara estarás bien guapo, bien muerto Vete a tu casa que si te pasas mataré a dos a la vez Este es tu tren, te destruiré, ni siquiera te podrás defender Solo media hora para detenerme, de verdad creíste que puedes vencerme Eres un payaso que sí que me enferme, pero te haré picadillo y ni podrás verme Tonto, no necesito de bailes ridículos para tener mi poder Tonto, vas a saber de mi fuerza y solo te quedará retroceder Eres una copia barata, una rata de cloaca, no quieras compararte a mí No tienes un solo capítulo que se hagan, tan solo me haces reír Yo soy el guerrero perfecto, tú eres tan solo un insecto De series relleno y de películas que no tuvieron presupuesto Cacalla ignorante, mi fuerza inquietante me hace colocarte en la mira Mira tus ataques, tu traje y tus guantes, hacen juego con las heridas Eres egocéntrico por tu culpa atlético, pero ya sabemos que ahora llega tu huida Y mi satisfacción es mi perfecta fusión, será solo para un rato el tuyo es para toda la vida Esto lo siento, pero toma asiento, pues como a Janemba te voy a hacer pum Espera tu muerte, se acabó tu suerte, no llores buscando la ayuda de truth Así osa tu juego y hasta por los suelos se esconde la cabeza como a Destruz Como Scooby-Doo, mi polvo estelar es verdad, va a follar a tu espada de luz Tienes un problema grave, ve con un psiquiatra Pues hay que estar demente para desafiarme el acra Vegetto te masacra con un dedo y sin esfuerzo Pues soy el guerrero más fuerte de este universo Y tú, una fusión fallida, un aborto de urana y baba No encontrarás huida ante mis golpes que se clavan En tu asquerosa cara tal como si fueran dagas Trágate mi final kamehameha que se propagará Si se propaga tu kameh, demuéstralo venidame Si te venció hasta mi karma más, te derrotarán hasta en Namek Esto no tiene sentido, vencerme nunca he existido Sin embargo a ti, el Dragon Ball supe así, mejor que me trates como amigo Y quise convertir en drama mientras tú reclamas la ayuda de tu papá y mama Te llama a la muerte, se acaba tu suerte, el erógeno hasta aquí Toriyama eras la creación, más mala de Dragon Ball, yo ya he pasado la acción Con esos pendientes sería más corriente que salgas en sagas de Doraemon Me gustaría ver como te enfrentas a un dios Seguro que solo das pena y tu final es atroz Mi furia feroz te va a partir en dos porque soy más veloz y más fuerte que tú Hablas de golpiza que risa y miles de trizas voy a romper esa actitud Si Akira Toriyama tiene vergüenza de mi, explícame porque ni siquiera te creo a ti Solo envidias mi ki, mi poder sin fin y que sea el más poderoso de los Saiyajin Mas no te preocupes que en Dragon Ball Super voy a defender el planeta Lo puedes ver desde tu casa pues tú no apareces querido Gogeta Doble cero Viva Angel Music Es obligatorio usar auriculares Ponme el ganador en los comentarios y nos vemos pronto El